Cuánto he esperado en este momento, cuánto he esperado que vinieras a mí, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has sufrido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, 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 nadie te ama como yo, y a la cruz es mi más grande prueba, nadie te ama como yo. No sé bien lo que has sufrido, aunque a veces no me hablas, no sé bien lo que te sientes, aunque nunca lo compartas, yo a algún lado he caminado, y un cuantillo siempre he ido, aún a veces me he cargado, no he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, y a la cruz es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, y a la cruz es mi más grande prueba,